Bueno, pues como no somos de estar en la playa, vuelta y vuelta, con todos los respetos, con todos los respetos Pero no somos así, estamos viendo una atalaya aquí preciosa Y este vídeo de qué va, de qué va, y el otro día hacía una reflexión con una persona Que lo había dejado con su ex y me decía No, lo dejamos, la relación estaba muerta, pero volvimos a caer, volvimos a intentar y fue mal y tal Y le decía, mira, o sea, esto es muy habitual, esto es muy habitual Pero si quieres un consejo Es un poco, es simbólico, ¿eh? O sea, cuando sacas el atún para algo que está muerto, es un zombi Y los zombis comen cerebros O sea, que la analogía sirva, ¿eh? O sea, que en algún momento lo dejasteis por algo, por lo que fuera Porque no compartíais prioridades, valores, etc Estoy convencido que antes de dejarlo, le has dado horas y horas y horas de vueltas a la cabeza Y has analizado y lo que te has analizado Si había alguna opción, si había alguna opción Posiblemente lo habéis dejado incluso demasiado tarde, ¿eh? Demasiado tarde, habéis tardado mucho tiempo en dejarlo Entonces, cuando está el tema ya muerto y enterrado No lo saquéis, porque va a ser un zombi Que os va a comer el cerebro Sí, sí, sí Ya, se acaba aquí la analogía No, ahora en serio Hay como, tiras de recuerdos románticos Los buenos momentos y te olvidas de los malos Como no convives, ¿eh? Y te ves un ratico y dices, mira, qué bien Pero... Que no Que no Además, esperamos Y esto le pasa a mucha gente Mira, esto le pasa a mucha gente Lo deja con su pareja y vuelve con su primer amor Aquel amor platónico que tuvo y tal Confiando que sigue siendo igual Ya han pasado 20 años o 30 años, ¿eh? Y puede haber cambiado muchísimo esa persona Yo también Y suele ir mal Suele ir mal, ¿sí? Como cuando sacas a un zombi de la tumba Así que Acordaros, ¿eh? Hacer un checklist Ta, 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 ta Cuando te separes de tu pareja Hacer un checklist Ta, 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 razones por las que me he separado Y razones pueden ser todas, ¿eh? Pues porque era poco tolerante Porque dejamos de compartir prioridades Porque me fue infiel Por lo que sea Y te la guardas Y en un sobre que ponga O en el móvil En una lista que ponga Leer en caso de querer sacar al zombi de la tumba Y te la lees Que te refrescará la memoria Y verás como decides otra cosa Bueno Vamos a ver a Satavaya Que es muy bonita Y Seguimos más adelante Cualquier duda o pregunta Me llamo un correo a Tomás Arroba Tomás Navarro punto net Y seguimos viajando Por las mañanas estoy en el libro Mira, hoy desde las 6 Hasta las 10 y media 11 Hoy fuimos a dormir tarde Y Espera, aquí viene Bilu Ahí está Bilu No sabe de dónde va Pero ya corre Y está grabando un libro Chulísimo Y de utilidad De mucha utilidad Lo que a mí me hubiera gustado Como habían explicado Hace exactamente Bueno, hace muchos años Muchísimos Hasta el próximo vídeo Viene Nuria Pero como la enfoque me va a matar Me hace así No, 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 no Porque viene en bikini Viene como en el pantalón Y el bikini Y como la enfoque Me da Pero si pasas por detrás Vas a salir, cariño Plano muy corto Solo la cara Que sigo grabando Tú misma Ya veréis qué guay Me voy a dar la vuelta Me doy la vuelta por aquí Hasta el próximo vídeo No me hagas a tala ya No me hagas a tala ya No me hagas a tala ya No me hagas a tala ya